Ya estamos de vuelta, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, Yanet Ruiz lo sabe que está entrando por acá, y ustedes, más ahora este fin de semana, feriado del 4 de julio de la independencia, también lo saben. Yanet, culiquitaca, ti, culiquitaca, adelante Yanet. Muchísimas gracias, y bueno, pues ya estamos nuevamente aquí, como cada viernes, qué emoción, qué alegría, yay, viernes, viernes, viernes para compartirles y para bailar el culiquitaca del espectáculo, ¿están listos? Yo ya estoy ready para disfrutar y bueno, ejercer este cuerpo, culiquitaca, ti, culiquitaca, da, tacaradadiquitaca, 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 bueno, pues vamos rápidamente a platicarles que Don Francisco, ajá, adelanta detalles de su nuevo programa, los concursos y dinámicas de sábado gigante. Llevaron al programa a ser reconocido como el de más duración, pero esos años no agotaron las ideas de Don Francisco, quien planea un regreso a la televisión con un formato diferente. El presentador chileno, cuyo verdadero nombre es Mario Kressburger, se ha nutrido de las pláticas con sus nietos de entre 22 y 34 años, por lo que sabe pues lo interesante que resultan las charlas entre personas de diferentes edades. Su próximo programa es mucho más simple de entrevistas, reflejo de que lo que quiere es seguir trabajando, ¿no? Don Francisco en cosas que quiere hacer, ya que pues él no quiere hacer las cosas que tendría por rating o obligación, quiere que las cosas que haga sean un aporte para la gente. Va a ser un choque de opiniones entre generaciones, tomará gente importante y conocida de jóvenes, edad media y de los mayores. Él también, pues como él, como representante, tiene ideas y eso fue lo que él adelantó. Así es que pues ya Don Francisco está listo, preparado para ese proyecto que tiene. Y por otro lado, en el Culiquitaca del espectáculo, les contamos que J Balvin estrenará Juntos Imparables, dedicado a los emprendedores hispanos. El colombiano J Balvin publicará el tema Juntos Imparables, una canción con la que rinde honor a los emprendedores y pequeños empresarios hispanos, uno de los grupos más afectados por la pandemia del coronavirus. Y la canción que se estrenará vía TikTok, una plataforma muy usada por los emprendedores hispanos, es para el artista una reminiscencia de sus inicios antes de alcanzar la fama, periodo en el que pintó casas, además de otras labores, mientras se abría paso en la industria musical. Así es que él entiende exactamente lo difícil que es ser un emprendedor o una pequeña empresa, fue lo que dijo el cantante en declaraciones y, por supuesto, sobre las razones de su implicación en la campaña ideada por la empresa de mensajería y paquetería UPS, que ha motivado, pues, la canción. Así es que esta figura del reggaetón dio a conocer el año pasado que se enfermó del COVID-19 y en el mes de mayo, pues, durante el concierto virtual Vax Live para promocionar las vacunas contra la enfermedad, fue lo que dijo él, casi, casi se mata. Así es que, pues, bueno, este es el Culiquitaca del espectáculo aquí por Estrella TV y muchísimas gracias, sigan disfrutando y así nos despedimos bailando. Culiquitacatí, culiquitacatá, tacatadadiquitacatá, tacatadadiquitacatá, tacatadadiquitacatá. Culiquitacatí, culiquitacatá. Y muchas gracias, mi querida Janet, y, por supuesto, gracias a ustedes. Recuerden, tomen todas sus precauciones, usted va a viajar, disfrute de este gran fin de semana largo y, con el favor de Dios, nos vemos aquí en Hola News Edición Especial la próxima semana. Feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos. Soy Alex Ruiz, en nombre de todo el equipo, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.